Hay un punto de orden de Venezuela. Desde el inicio, Venezuela y sus aliados en la OEA trataron de impedir que la voz de María Corina Machado fuera escuchada en el mundo desde el seno de la organización. De manera que pasa a ser privada. Y lograron bloquear el que hubiera sido un encuentro público tú a tú entre el gobierno venezolano y la oposición en el organismo hemisférico. Pero más allá de la manera como se cerró la sesión, una actitud reveló un sentimiento que las formas políticas no pueden acallar. El hecho ocurrió cuando la representante del gobierno de Venezuela dio a conocer su voto pidiendo cerrar la sesión al público y a la prensa. Con transparencia total, privadas. Tan disiente como estas carcajadas, también quedaron para la historia las palabras de María Corina Machado a la prensa del mundo en nombre de millones de venezolanos. Pero aquí, hoy, se ha cruzado una línea roja. Y esto es insostenible. Con esta misma firmeza, María Corina Machado no solo denunció, sino que explicó desde su perspectiva el porqué de los intentos del gobierno de su país por bloquear su intervención ante la OEA. Le tienen miedo a que la realidad, a que la verdad de lo que ocurre en Venezuela sea conocido por el mundo entero y, en particular, por los pueblos de nuestra América. Y aunque la determinación de la OEA implicó que nuevamente cerraran los ojos a los planteamientos de la oposición venezolana, Panamá se mantuvo firme en su determinación. Panamá le va a mantener esa posición hasta el día que se le permita hablar en la OEA. Decisión que refuerza las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela y los pedidos para que la comunidad internacional haga mucho más por defender al pueblo venezolano y actúe de acuerdo con los valores democráticos que dicen defender. Y cuando es cuestión de libertad, la indiferencia es complicidad. María Corina Machado aseguró que el movimiento convocado por estudiantes es irreversible y espera que culmine con la convocatoria a nuevas elecciones bajo mecanismos aprobados por la Constitución venezolana. Sin embargo, el mundo no entra.